Tu que no sabes cuánta cosa yo haría Por verte sonreír Y tu no sabes hasta dónde llegaría Para que seas feliz Yo llegaría a dónde van mis pensamientos Encontraría una palabra que no existe Para decirte en este verso casi triste Lo muy grande que es mi amor Y tu no sabes que las ansias de tu corazón Son tanto para mí Que si hay razones para contestar que no Yo siempre digo sí Y aunque a veces realidades me limiten Las fantasías de mis sueños me permiten Que yo haga más de las locuras que ya hice Para que seas feliz Tú que no sabes que te amo tanto Y la verdad es que mi amor no sabes cuánto Y cada día te quiero mucho más Y solo yo sé lo que siento si no estás Tú que no sabes cuánta cosa yo haría Por hacerte sentir Que tan inmenso es mi amor y mi alegría De verte sonreír De verte sonreír Mas si es preciso yo haría tanto más Aunque yo sufra aún así Yo soy capaz De mucho más De las locuras que ya hice Para que seas feliz Así de apartado Yo soy feliz PACI Y De Ya Te Y si es preciso yo haría tanto más Aunque yo sufra aún así yo soy capaz De mucho más de las locuras que ya hice Para que seas feliz Gracias por ver el video